Música Muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis Espero que si os estáis bien vamos a comentar al capítulo número 20 Y por fin que quería hacer el avance de Okasan, pero bueno Pone en el capítulo número 20 se va a llamar Inmigrant Song O sea, canción inmigrante o extranjera básicamente Claro que si quieres traduzca en inglés, ¿estás seguro? Bueno, siguiendo el tiempo Bueno, continuando con el tiempo de la planta de incidentes terroristas En la candidatura presidencial de Valeria se ve como Como Azar ha cogido popularidad por la inmigración de la Tierra O sea, que están contra la inmigración de la Tierra a Marte Carl Anthony y Angela son nominadas para el mejor artista Y Tao es cogido en la custodia por el Mars Federal Art Sonny Office No sé qué es Art Sonny Después, como sabéis mi inglés es malo Después de hacer una petición desde Squalls Mientras Anton, Carol intenta contactar con el rapero ese Quien ella cree Bueno, aquí lo ponéis que Es cogido en España a ver el orfanato Yo sueño Bueno, vamos a ver qué han pasado en los capítulos anteriores, ¿vale? No me acuerdo el capítulo que Era el 14, creo Sí, vale Todo eso sí me acuerdo Vale, el pavo este ¿Cuál? ¿Conocemos al padre de Carol? De Carol Mira el periodista este Uf, el periodista, vea Ahora lo cuento Bueno El concierto, la pelea presidencial Todo esto sí lo vimos que recordaba Sí, 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 esto sí lo vimos que este señor muere y todo esto Vale ¿No te lo buscan? Ah, sí, esto también creo que lo oímos, ¿vale? O sea, creo que ni cuatro capítulos Esto es coño, un mes Lo que trataban, creo Vale Aquí entregan, se queda en la ruina Pinocho, Rupia Que se roba todo Está en la depresión Dios de mierda Empieza más el estolcamiento a Angela Y yo, el periodista para que preguntase sobre ellas dos Y como que Lo veis aquí, todos estáis enamorada Y yo en plan, en serio En serio Un periodista que tenía que ser En fin Bueno, pues aquí Ha llegado el clima, toda esa mierda Uf, mis huesos Eh, tiene otra vez Vuelve a quedar con el periodista Para obtener información Bueno, para decir la información De entre ellos Yo estoy súper concentradísima Y sonrojada Angela preocupada por lo de su stalker Eh, sonrojada Y creo que ahí es cuando la rompe el cocoro Pobrecita 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 Llegamos aquí Es atado Bueno, me cuentan atado De lo de que tiene nuestro clangela Y todo Es del cartel canto Es del Sidomio Festival Eh, rapero Ezequiel Y todo Y luego lo conocen Aquí es cuando se plantea Karol Que es su amigo de infancia Ella, la pobreza Está asustada Va Angela a sorpresa Para que no la pillen Y es una estrategia también A la vez Para traer al stalker Y al resto de tenerlo Aquí vuelve Entragan Pitbull Al escenario Y todo Y bueno Al final Como que hace una maniobra Que sea Black Knight El stalker Quería matar a Angela Y Tao aparece con esto De ondas Y claro Le quería matar a Tao Lo quería matar O sea Querían matar a Tao Mejor dicho Y hace boom Y lo mata al otro De ondas Y cae muerto Y ya está Salvada Angela Y luego Me encanta Que hace el like Ahí Súper culero Ahí Este Tao Y yo dije ¿Qué? Y así acabó El arco De Angela Bueno Del stalker De Angela Y ahora comencemos Con esto Básicamente Bueno Vamos a trucir Es verdad ¿Qué es esto de aquí? Si no me lo voy a cago en todo Me cago en todo Los incidentes terroristas En la planta meteorológica La candidata presidencial Varely De un fuerte aumento De popularidad Por su retórica De inmigrantes Antitierra Ancaro Entonces de Angela Están nominadas Para los Grammys Al mejor artista nuevo Tao es arrestado Respectivamente Por la oficina Del fiscal federal De Marx Luego de rechazar Una solicitud de Square Mientras tanto Karol intenta Ponerse en contacto Con el rapero De Ezequiel Quien cree que Su amigo de infancia Amel Su amigo de infancia Amel Del orfanato O sea Que Tao va a ser arrestado Joder Que cabrón El otro El ayudante De Valery Es un cabrón Es un puto Denunciador de mierda Como le rechazó Tao Pues la niña De tener todo Tau Aquí está Diciendo Estos Cosas A Angela Y a De su madre Ezequiel Aquí estamos viendo Que parece que Buscando información De cara Lo imagino Angela Creo que está viendo Aquí como es detenido Tao Antes de me va a cantar Mille se fuga Certificado ¡Qué mal certificado! ¡Qué cabrón! O sea Que no quería saber Nada de su pasado Lógicamente Ahora es una persona Nueva No quería saber En el año pasado Ni nada Nada En fin Así que aquí lo dejo ¡Hasta la próxima! Y no queda nada Creo que dos Tres capítulos O cuatro De cada uno Así que Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!